Gracias. Para que platiquemos sobre un tema interesantísimo que es hablar de Platón y Aristóteles y de lo que han escrito. Y voy a pasarles algunas imágenes, pero comentándoles que hablar de Aristóteles, hablar de Platón, es algo realmente que para mí ha significado un descubrimiento. Y es que mi primer contacto con la filosofía y con esos escritores fue en la preparatoria, pero no sé qué pasó ahí, porque uno no le da la importancia que tiene la filosofía, ni tampoco esos autores como Aristóteles y como Platón. Si entendemos que Sócrates no escribió, si no conocemos a Sócrates por Platón, afortunadamente hay también los filósofos presocráticos, cuyo conocimiento encontramos como Antalias de Mileto, entre Pitágoras y tantos otros escritores griegos que ya hemos revisado y cuando empecé a entrar a ese mundo de la medicina, las primeras clases me empezaron a hablar, me iniciaron a hablar de la filosofía y luego en la maestría, en docencia, otra vez nos encontramos con la filosofía en el doctorado de nuevo, en ambos doctorados. Y quedé intrigado con eso, pero cuando estaba también entrando al mundo de la literatura como conocimiento, porque la literatura empecé a escribir a los 11 años, yo decía, no, qué hermoso escribo, qué bonito es tener esa inspiración, pero luego nos fueron enseñando que la literatura no era cuestión nada más de inspiración, sino, no por algo es un arte, es una de las bellas artes, y entonces implicaba un conocimiento bastante profundo, del cual uno mismo no puede decir yo soy un poeta. Y eso lo fui aprendiendo poco a poco, primero quitando, cuando tomaron mi primer poema que mandé a corrección y me dijeron, pero ya, yo una vez te advierto que la profe te va a quitar, te va a dejar un renglón o un verso, y afortunadamente no, de 50 versos me quitaron 42 y me dejaron 8, y entonces, pero cuando leí esos 8, dije, no, y ella decía, ahí está la poesía, ahí está la poesía. Y nos seguimos adentrando a esta parte, pero ahora que estoy preparando una plática que se llama La diosa blanca, de Robert Graves, una serie de ensayos, y luego, Los mitos griegos, otra serie de ensayos, dos tomos de ensayos, lo mismo que La diosa blanca, para dos pláticas diferentes, entonces, me adentré a revisar un poco más de lo que eran los ensayos, estamos hablando de libros muy grandes, de muchas hojas, de más de 200 hojas, pero me fui encontrando con otros libros, de 500 hojas, con esa disciplina que tenemos los médicos para leer, pues, realmente me he sentido cómodo, y nuevamente me reencuentro con Sócrates, con Platón, y con Aristóteles, y además, con toda esa, esa parte, mítica, si le queremos llamar, y, entonces, empiezo a entender por qué mi profesora de literatura, decía, doctor, por cierto, le mando un saludo a la maestra de Yolanda Gómez, Fuentes, doctor, tiene que meterse a la literatura de los griegos, los griegos son clásicos, y luego, con mi maestro Oscar Oliva, a quien le mando un abrazo, mucho cariño, y él nos decía, tienen que revisar a los griegos, tienen que revisar a los grandes autores, y, uno va entendiendo eso, después de estar leyendo, y a mi otro gran amigo, también profesor, mío, el maestro Felipe Montes Espino Barros, a quien le mando un abrazo, hasta Monterrey, habrá oportunidad de platicar, de nuevo, con él, y, nos entramos a eso, encontrándonos, a esos tres grandes filósofos humanistas, de la Grecia Antigua, considerados como, los primeros antropólogos, de la antigüedad, pero, desde el punto de vista filosófico, ¿y por qué? Porque centran su atención, en el ser humano, en el hombre, y entonces, van a dejarnos unas bases, para una reflexión, sobre, lo que es, el enigma humano. Si bien, los filósofos metafísicos, son los, pre-filósofos, Heráclito y Parménides, habían reflexionado, acerca del hombre, acerca del ser humano, seguramente, seguramente, y esto, sí lo puedo afirmar, se quedaron cortos, con respecto, a esas tres mentes, de la filosofía clásica, y dentro de esas tres mentes, de la filosofía clásica, estamos hablando de Sócrates, y Platón, que Platón, es el que nos da a conocer, el conocimiento, de su maestro, y además, cuando está, con él, ocho años, con esas tres mentes, de la filosofía clásica, y estamos hablando, de Aristóteles, Aristóteles, ese extraordinario, alumno, de Platón, que esperaba, quedar, como el sucesor, de Platón, y sin embargo, lo ha simulado, y, funda entonces, quería quedar, en la parte de la Academia, en esa escuela platónica, que había sido fundada, en honor, en nombre, en honor a Académus, un héroe, de la guerra, y, con algunas ideas antropológicas, en ese pensamiento, socrático, platónico, y aristotélico, donde, Sócrates, en los diálogos, de Platón, pero, déjenme decirles, que otra de las cosas, sorprendentes, lo que me ha sorprendido, muchísimo, es que, estas mentes brillantes, como Platón, y Aristóteles, escribieron un montón, fueron grandes escritores, y eso me sorprendió, ingratamente, porque, uno dice, es que, por eso les mencionaba, que los estaba, uno, como reconociendo, que, ya los había leído, ya los había visto, sin embargo, a medida, que me he adentrado, mucho más, a la lectura, leo, arriba de 70 hojas, eso es lo que leo diario, y eso es lo que leemos, la mayoría de los médicos, estamos acostumbrados a leer, seguramente leemos más, pero, entonces, el saber, que en las obras, de Platón, y en las obras de Aristóteles, y ojo con lo que voy a mencionar, en las obras de Platón, y en las obras de Aristóteles, y, en la obra, de Miguel de Cervantes, el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, no hablo de la parte 2, el ingenioso Caballero, Don Quijote de la Mancha, sino del ingenioso Hidalgo, que fue la primera parte, recordarán ustedes, que Miguel de Cervantes, es preso en Argel, este héroe, de la batalla de Lepanto, es preso en Argel, y, entonces, preso con gentes, que eran muy estudiosos, y que de repente, se encontraban en una cárcel, y, donde, no tenían, aparte del trabajo pesado, que seguramente les imponía, no tenían otra cosa que hacer, más que, tratar de meterse a la literatura, pero además sin libros, tenían que escribirlos, y en esto no ha estado de acuerdo, mi maestro José Falcón, y también al cual le mando un abrazo, a este, poeta, novelista, que hablábamos, de eso, comentándole que, que padre, que Miguel Cervantes, seguramente, escribía, y luego, le leía, lo que había escrito, don Quijote, a mucha gente, entre ellos, gente muy preparada, que le hacía sus comentarios, recordemos, que el ingeniero Cidalgo, don Quijote, La Mancha, fue escrito, para, para que se escuchara, no tanto, para que se leyera, y se estaba creando, el castellano, y, esto, cuando vemos a Platón, cuando vemos a Aristóteles, y aquí también voy a mencionar, a, a Fernández de Luzardi, es escritor, de origen español, pero, escritor mexicano, que escribe, la primera novela, y que se llama, El periquillo Sarmiento, que también fue escrito, como estaba prohibido, el que publicara, entonces, lo que hacían, era escribir, en pequeñas hojas, y luego, las, leían, en algunos cafés, en algunos bares, incluso, con varios, lectores, para que la gente, se prendiera de eso, y dijera, quiero la segunda parte, y compraban sus hojitas, y ahí se las vendían, y ahí se fueron, juntando, para hacer, la novela, del periquillo Sarmiento, y entonces, cuando, regresamos a Platón, y regresamos a Aristóteles, entonces, nos damos cuenta, que Platón, en la academia, pues, platicaba con muchos, discutía con muchos, de sus estudiantes, y maestros, y entonces, lo que escribió, estuvo mucho tiempo, en esa parte, que, ya había enseñado Sócrates, y era ese cuestionamiento, de nuestras propias ideas, y luego, Platón, con sus dos mundos, el mundo sensible, y el mundo inteligible, con, ese mundo de las ideas, y Aristóteles, con los peripatéticos, en, lo que va a ser, el liceo, también, esas grandes, obras, que luego escribe, primero discutidas, primero habladas, y de ahí surge, la literatura, si nosotros nos damos cuenta, la primera obra, literaria, que se escribe, que estamos hablando, de Gilgamesh, pasa primero, por una tradición, oral, antes de ser escrita, lo mismo pasa, con la Iliada, pasa con la Odisea, que son escritas, se creen, por Homero, y de acuerdo, a los congados, se ha, determinado, que, fue por el 762, antes de Cristo, y entonces, también, estas dos obras, que fueron hechas, para ser, escuchadas, porque primero, por los aedas, y por los rapsodas, se hablaba, se decía, y esto, permite, que estas, grandes obras, cuando se escriben, estén, muy bien, estructuradas, y por eso, mencionamos, como Sócrates, el maestro de Atenas, en las obras de Platón, no responde, en los diálogos, al cuestionamiento, que es el hombre, porque, se deducen los diálogos, que, sostuviera, con sus discípulos, y que son escritos, por Platón, que Platón, y Genofonte, estos diálogos, que tiene con ellos, se limita, a describir al ser humano, como, ese ser lleno, de virtudes, y cualidades, con capacidad, para concebir, la sabiduría, y para dar, a luz, la verdad, con la mayéutica, que era lo que mencionaba, Sócrates, su mamá era partera, y entonces, él hablaba, de educar, ética y políticamente, al hombre, y es que, el ser humano, no es una pregunta, es una respuesta, para él mismo, vean, que filosofía, el ser humano, no es una pregunta, no es un cuestionamiento, es una respuesta, para él mismo, y entonces, Sócrates, iba, hacia la opinión, de que cada ser humano, debe juzgar, quién es él, y no dejar, que otros, hagan ese esfuerzo, mayéutico, ese esfuerzo, de dar a luz, la verdad, por él, debe ser el mismo, ciudadano, la misma persona, la misma ciudadana, la misma persona, que, debe juzgar, quién es él, o quién es ella, y no dejar, que otros, hagan ese esfuerzo, mayéutico, por él, o por él, cada quien, debe darse a luz, debe parir, su conocimiento, dar a luz, su verdad, y de allí, la importancia, de la autoconciencia, como arranque, de ese proceso, que es, el conocimiento, Platón, que, cuyo nombre, es Aristócles, le apodaban, Platón, por las espaldas anchas, porque era muy atlético, es más, concreto, a juicio de nosotros, pero, igual, a juicio de los demás, pueda no ser, más concreto, al definir al hombre, y por qué a juicio de los demás, no, porque cuando escuchamos, que nos dicen, es que es muy fácil, mira, la filosofía, o tal conocimiento, cuando nos dicen, es muy fácil, quiere decir, que la persona, igual y no sabe, o no conoce mucho de eso, porque realmente, el conocimiento, no es fácil, pareciera fácil, sobre todo, cuando alguien, que ha estudiado mucho, lo trata de, de aplicar, y recordemos, que el conocimiento, va a estar, enfocado al aprendizaje, y el aprendizaje, es la apropiación, del conocimiento, y entonces, de acuerdo a Platón, el hombre, es un alma eterna, e inmortal, guardada, o encarcelada, en un cuerpo, y cuyo fin, no es otro, que el descubrimiento, de la verdad, de este mundo, de las sombras, a partir del recuerdo, o la reminiscencia, de lo que conoció, en el mundo, de las ideas, al cual debe regresar, algún día, esto, en el diálogo platónico, el Fedón, o Tratado del Alma, y, amigas, yo les recomiendo, que leamos los diálogos, de Platón, que leamos, alguna de las obras, de Aristóteles, realmente, se van a maravillar, de esos pensamientos, de, casi cinco siglos, antes de Cristo, y uno, agarra y se queda así, absorto, y dice, en realidad, esto pensaba, y si nos vamos, más atrás, hacia, al mundo misénico, al mundo cretense, uno se sorprende, también, de esa parte, avanzada, que llevaban, y, que no hemos entendido, cuando, estamos, revisando, los mitos griegos, y entonces, a nosotros, nos enseñaron, es que el hombre, el ser humano, deja ese conocimiento, mitológico, ese conocimiento, casi, casi, como de que no sabe, no, que tenía que inventar, sus historias, y, cuando, llega Robert Graves, y empieza a revisarlo, dice, no, 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 es que estuviera inventando, sus, sus explicaciones, estaba, dándonos, un ejemplo, de una explicación, y, entonces, cuando entendemos nosotros, la literatura, lo que estaban haciendo, los mitos, era, hacer una creación literaria, que nos estaba explicando, lo que estaba pasando, en ese momento, que podría ser, la coronación de un rey, y luego, esa creación literaria, en metáforas, imágenes, que, nos hacía, ver lo mismo, pero, en el Olimpo, y, entonces, quienes estaban haciendo, esa mitología, no era cualquier gente, era gente, muy experimentada, muy inteligente, y, bastante preparada, para que pudieran, realizar eso, y, entonces, en qué sustenta Platón, esta posición filosófica, en su doctrina, de esos dos mundos, esos dos mundos, el mundo de las ideas, el mundo, inteligible, y ese mundo sensible, donde, todo es eterno, y perfecto, ese mundo de las ideas, y, ese mundo, de las sombras, este mundo físico, donde todo es imperfecto, y es temporal, donde, en algún momento, se va a terminar, y en cambio, en el mundo de las ideas, no se va a terminar nunca, todo es perfecto, y, podemos tomar, en algunos casos, de ese mundo, las ideas, cosas, para que, podamos utilizarlas, en el mundo sensible, y, podamos mejorar, las cosas, del mundo sensible, esa alma, que pertenece, al primer mundo, de acuerdo a él, entre las ideas, y por eso, es eterna, inmortal, mientras que, el cuerpo, pertenece al mundo, de las sombras, por eso, es corruptible, por eso, inmortal, y, si el alma, cayó por error, en un mundo perfecto, del mundo perfecto, al mundo imperfecto, quedó encerrada, en el cuerpo, y el cuerpo, sería la cárcel, del alma, Platón, distingue claramente, entre cuerpo y alma, por separado, pero, se va a un dualismo, y Aristóteles, entiende al hombre, como una unidad, inseparable, de, alma y cuerpo, o cuerpo, y alma, porque, Aristóteles, hablando de que el alma, requiere, forzosamente, del cuerpo, para vivir, en consecuencia, el cuerpo, requiere también, del alma, para tener vida, en el cuerpo, y satisfacer, esas necesidades propias, del mundo físico, y son una unidad, inseparable, Aristóteles, discípulo de Platón, que, va a apartarse, un poco, o más bien, va a apartarse, mucho de él, les mencionaba, que estaba esperando, que lo nombraran a él, para dirigir, a la academia, después de que fallece, Platón, él, el alumno, más aventajado, y sin embargo, nombran a un sobrino, de Platón, entonces, él se aparta, de por sí, doctrinalmente, ya estaba apartado, de él, y crea, su propia escuela, filosófica, el liceo, que nos va a dar, una evidencia, más, realista, una antropología, más realista, que la de Platón, que ya no parte, de una concepción, idealista, como Platón, y, lo que hace, entre comillas, que sea más sencillo, comprender, el pensamiento, antropológico, aristotélico, que el platónico, porque, esto va a depender, de nuestra habilidad, de nuestro conocimiento, de lo que nosotros, hayamos leído, de lo que sigamos leyendo, si lo vamos a hacer, más sencillo, o no, esta, vida de Aristóteles, que primero, va a hacerse, en la academia, en la escuela de Platón, que va a durar, hasta el siglo VI, después, de Cristo, es decir, va a tener, bastante vida, casi mil años, y, voy a ir terminando, con esta plática, donde, lo que quería, era interesarlos, adentrarnos, más, al conocimiento, de Platón, a la literatura, de Platón, a los diálogos, a leer, la república, su obra, más conocida, y, a revisar, Aristóteles, a leer, esa obra, de más de 500 obras, organón, y, que revisemos, ese pensamiento, esa forma, de escribir, para que nos demos cuenta, porque, además, ahora, ellos, ellos no tenían, este vasto mundo, que ahora tenemos nosotros, cómo escribieron, de dónde tomaron, obras, para revisar, cómo le hicieron, es obvio, que había, cosas escritas, nosotros, revisado nosotros, la historia del libro, ellos, tenían, ahí, pergaminos, y había, estado, también, esa parte, del papiro, de los egipcios, y, entonces, tuvieron ellos, mucho más dificultades, no había luz, tenían que alumbrarse, con, algunas, cuestiones, tipo, quinques, y, sin embargo, ellos alcanzaron eso, y nosotros, ahora, que tenemos un mundo, con internet, con computadoras, y que podemos descargar, sus libros, revisarlos, y leerlos, pues bueno, creo que estamos, por lo menos, motivadamente, obligados, a, revisar, estas obras, y a deleitarnos, con lo que ellos, escribieron, amigas, amigos, los invito, a seguir viendo, los noticieros, del Timatum MX, hay noticias muy importantes, a, que veamos, los programas, que tienen para usted, y, por supuesto, nos vemos el próximo viernes, en Mundo de Letras, el miércoles, en Guerrero de la Paz, el día lunes, con Línea Médica, con lo que ustedes saben, en la medicina, y con todos esos programas, como, para en todo, con Daniel Aceituno, para que puedan ustedes, tener ese mundo, de entretenimiento, y además, sabe, ¿dónde? aquí, en Uquimátum, nos vemos, y no se olvide, el Santo Cristo. y no se olvide,